Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Contaje con su alegría El amigo Marcos Brito Nacido en tierra caliente Ayer en un rey o pueblito En el amaco aguerrero Nació en el setenta y tres Por poquito no se logra Su madre me iba a perder Mirad lo que son las cosas Hoy es un hombre derecho Que su mundo conoce Entre los nidos de vacas Y bramidos de becerro Se lo pasaba riñando Cuando diez años tenía A los trece años cumplidos Aprendió que duquería A los quince años de vida El del amaco salía Ya no está en el sábado Y en busca de mejor vida Hoy sus metas recumplidas Y eso es cierto Compa Marcos Brito Y surco, surco Y surco, surco Y surco, surco Y surco, surco La mente se la pasa a Marcos Brito En festejos y reuniones Siempre alegra a sus viejitos Totolapa show Les lleva pa' que les canten bonito Los detalles son en vida Para toda su familia Muy respetada y querida Tenía apenas quince años Que empezó de peluqueo Y cuando se casó Con ese amor verdadero No presume de riqueza Tampoco su negocio Pa' nunca falta en la mesa Porque le chinga bonito Que es cante de Marcos Brito Hombre cabal y sincero El del amaco a guerrero Pa' nunca falta en él Jaunes Pa' nunca falta en el Pa' nunca falta en el Pa' nunca falta en el Y si tu pare Puächen Si tu viva